Hola amigos pensionados, soy abogada del equipo de Pensión Justa y el día de hoy tenemos información muy importante para todos ustedes, ya que les hablaremos de las pensiones que otorga el Issste a los familiares de un pensionado o extrabajador y específicamente hablaremos de las pensiones por viudés. Si les interesa esta información, quédense con nosotros. Amigos pensionados, sean bienvenidos a un nuevo video de Pensión Justa. Gracias por acompañarnos y no olvides suscribirse a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que no se pierda la información que tenemos para todos ustedes acerca de las pensiones de Issste, Captralir y Capropol. 5. Derivado de la muerte de un extrabajador o pensionado, se desprende el derecho a obtener una pensión en beneficio de algunos de sus familiares. A esto se le conoce como pensiones indirectas, ya que quien recibe la pensión no es directamente quien trabajó o cotizó al Issste, sino uno o varios de sus beneficiarios, según lo establezca la ley del instituto. 6. Existen diferentes pensiones indirectas, viudés, concubinato, orfandad y ascendencia, pero esta ocasión hablaremos solo de las pensiones por viudés. 7. Pensión por viudés. Esta pensión se otorga a la esposa o esposo del extrabajador o pensionado finado y el documento más importante para acreditar ese derecho es su acta de matrimonio. 8. Cuando sí aplica recibir la pensión, si el cónyuge finado cotizó por lo menos 15 años y falleció sin ser un pensionado, se podrá recibir una pensión que se calculará según los años de servicio conforme a la tabla que se muestra en pantalla. 9. Si el fallecimiento fue a causa de un accidente de trabajo, el Issste no deberá de solicitar un tiempo mínimo de años de servicio y en este caso deberá otorgarse la pensión al 100%. 10. Y si el familiar finado ya estaba pensionado, es más sencillo, ya que el hecho de que se haya pensionado significa que cumplió con los requisitos marcados por la ley y la pensión que se otorgará será igual a la que estaba percibiendo al momento de su fallecimiento. Pero la ley establece algunos supuestos en los que no se tiene derecho a la pensión por viudés y a continuación le mencionaremos algunos casos. 10. Tiempo mínimo de matrimonio. La ley del Issste establece que no se otorgará la pensión en los siguientes casos. Número 1. Cuando la muerte del trabajador o pensionado ocurriera antes de cumplir 6 meses de matrimonio. Si no hay hijos en común y la viuda o viudo está en el supuesto anterior, el Issste indudablemente negará la pensión por viudez. Número 2. La viuda o viudo es trabajador en activo. Si la viuda que ostenta recibir la pensión de su finado cónyuge es trabajador en activo y cotizaliste, éste negará la pensión argumentando que existe una incompatibilidad, es decir, que no puede recibir la pensión por viudez y ser trabajadora al mismo tiempo. Regularmente les dan dos opciones. 1. Renunciar a su trabajo para poder recibir la pensión. 2. Esperar hasta que se jubile y deje de trabajar para recibir la pensión. Número 3. La viuda o viudo no cumple con la edad requerida. La anterior ley del Issste establecía que si el cónyuge no cumplía con mínimo 55 años de edad al momento del fallecimiento, no tenía derecho a la pensión y muchos viudos se quedaron sin pensión por este motivo. El proceder del Issste en los casos antes mencionados es completamente indebido. El que le niegue la pensión por no tener un determinado tiempo de matrimonio, por ser trabajador en activo o porque no se tenía 55 años de edad al momento de enviudar. Esto tiene solución. En Pensión Justa le podemos ayudar. Somos especialistas en pensiones de Issste bajo el régimen décimo transitorio, pensiones de Captralid y Capropol y nuestra asesoría es totalmente gratuita. Nos puede contactar en los números que aparecen en pantalla o a través de nuestras redes sociales. Y ya para despedirme queridos pensionados, los invito a que compartan este video, se suscriban a nuestro canal y nos sigan en nuestras redes sociales. Somos Pensión Justa